...internacional en este escenario, para ustedes, por ustedes, señoras y señores, desde el Perú, bienvenidos a Equinoxio y Onda Norteña, Son Más Técnico. Son Más Técnico. ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos! ¡Mana, mano, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Buena noche, buena noche! ¡Estoy en acción! ¿Dónde están los solteros? ¡Vamos arriba, gente! ¡Super! ¡Epa! ¡Ahora seguimos saliendo! ¡Vamos a seguir al cielo! ¡Desde Perú! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Suella, salga, salga! ¡Suella! ¡Eso va a ser primero ahí! ¡Rigo, Perú! ¡Suella! ¡Baste! ¡Puye más arriba! ¡Eh! 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 Se vuelca a la sal through... ¡Eh! 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 Estoy buscando a la chica Dios tan lejos de ti De nada sirve que nace en mi corazón Si me quisiera estaría caminando Se ha volado engañando y se ha ido Hoy la busco solamente para reclamarle Ya no quiero seguir llorando, llorando por ti La luz, mi corazón, me vuelve a ver mi corazón Ya no quiero seguir enamorando, ilusionando de ti ¡Vamos! 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 Muchas gracias a los clubes fans ¡Muchas ricos! ¡Woo! ¡Vamos! 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 Ya no quiero seguir enamorando, ilusionando de ti ¡Vamos! 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 Ya no quiero seguir llorando Devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir enamorado, ilusionado de ti ¡Viva Muya! ¡Viva Rigo! ¡Muchas ganancias! ¡Grantes amigos! El saludo fraterno Desde el Perú para toda mi gente, para mi casa, Argentina La gente de Bolivia ¡Eso sí! ¡Saya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saya! ¡Saya, donita! ¡Saya! ¡El Somaster! ¡Puebelo ahí! Y la mano ¡Y la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la mano a la arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la mano a la mano arriba! ¡Eh! 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 ¡Por favor Reina! ¡Por favor Reina! ¡Por favor Reina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te sacaré de mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermoso! ¡Dios mío! ¡Tire a los manitos! ¡Ay! ¿Qué hermoso! ¡Geat? ¡Eso es una gran mujer! ¡Sí! ¡Si hay ganancias! ¡Necesito! ¡Yé! ¡Qué hermoso! ¡Hey! ¡Qué hermoso! ¡HHH! ¡Se respecta! ¡kh. ¡Ey! ¡Qué hermoso! ¡Fu tropical y álgrafa que louco! Es más de ch само andar que joven! Que sigan las rutas, que sigan las fiestas, señores Pasan a la bonita, pasan a la chévere Oye tú, el sabor con la mano, por más arriba Con la mano, mano arriba Manito sonando Una vueltacita a la soltera Esa vueltacita a la soltera Esa vueltacita a la soltera, 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 soltera Te quería con todo mi alma, pero tú me engañaste Dime que te hice Destruzaste Destruzaste Sabor rosado es como me arrepiento de la verte conocido Solteras arriba, huévanse, soltera, mano arriba, huévanse Donde está la solterita, levante la mano Donde está la soltera, donde está la soltera Donde está la soltera, donde está la soltera Del hombre, no quedará nada de ti Y la voy a... Con la mano, mano arriba Y esta manito sonando Esta vueltecita a las solteras Esa vuelta a las solteras Esa vuelta a las solteras Esa vuelta a las solteras Por eso vamos, díselo Te quería con tu dolor Pero tú me engañaste Dime qué te hiciste tú Para que me hagas de sufrir Destruzando mi cariño Destruzando mi cariño Sabes cómo me arrepiento De nada te he conocido Muévase, muévase ya Muévase, muévase ya La vueltecita a esa vuelta Esa vuelta a esa vuelta Esa vuelta a esa vuelta Sensual Te sacaré Sin mi corazón Te moraré de mi mente Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti Me sacaré Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti ¡Eso no te he conocido! ¡Gunzalo! ¡Hey! ¡Así mi amor! ¡Hora! Te canta mi gente Reinaldo ¡Mis amor! Si te quedé en mi corazón, te moraré de mi mente No olvidaré para siempre, no quedará nada de mí No olvidaré para siempre, no quedará nada de mí Ay, Dios mío, ay, qué rico ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Así, Dios mío, así se goza, una silla Ahora, el Zahar Hasta ahí gozando, mi hijita promillosa del gimnasio